Por todo el lindero del área, al final le cuentas con su pierna zurda, puso el balón en el fondo de las piolas de Federico Milare, el primer gol del partido, Roberto Gómez Junco. Le pega muy bien, no era fácil por el perfil como lo toma, no había que pegarle así con parte interna de pie izquierdo, la coloca fuerte y además... Sí, ya se va a llevar a cabo el mismo gol. ¡En el pase de F en el lugar! ¡Gol! ¡Gol! ¡El de Bolasca! Gol de Miguel Zabá, dorsal número 9, estamos viendo las repeticiones, el árbitro no marca fuera de lugar, Miguel Zabá no perdona dentro del área. El primer gol del Morelia, el empate del partido, y el número 9 clavando su noveno gol de esta temporada, Roberto Gómez Junco. Habían impuesto condiciones los tigres, pero hablábamos también de esa flexibilidad del Morelia para atacar. Zabá no necesita más porque es muy inteligente para moverse, porque el movimiento lo realiza a tiempo. Y consigue darle un respiro a ese aparato. Y vamos a ver los rostros de la pasión aquí, en el estadio universitario, en este partido correspondiente a la jornada. Llegó como pase, va a venir el centro hacia el corazón del área, la pelota la tenía Lugo, todavía queda la deriva. Lugo, ahí estaba Zabá, la pelota, ya el árbitro está abarcando alguna infracción, no, estaba fuera del centro hacia el corazón del área. Se levantan dos hombres, todavía le quedó Lobos. Impresionante la atacada que realiza. No acumula 5 amarillas que cuenten para suspensión, así que sí tiene 5, pero en todo el torreón remate. ¡Milar! Lo tapamos a ver otra vez, enfrenta al Jimmy Lozano, decide frenar porque estaba entre dos. Aparece bien el Roberto, Lucas Lobos, Lobos tira, balón afuera. Recostó Vilar, pero la jugada la hizo crecer Tigres. Viene Lucas, mete el esférico, ¿quién remata? En el fondo está controlando Vilar el contacto que hacía a un girengo Lobos. Se le lanzaba Elías Hernández. ¡Esto la tiene, la tiene, ¡Esto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! ¡Gol de Edno que ahora sí no perdona! ¡Y saca la locura en el estadio universitario! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! Tigres 2, Monarcas 1, Roberto Gómez Junco. Con todo y aquel cabezazo chorreado que le criticábamos, es obvio que Edno Cuña sí le dio otra dimensión al ataque de los Tigres en estos... ¿Será que está Damián Pelota para Elías? ¡Sale Vilar! ¡Edno de cabeza! ¡La echó por arriba! ¡La echó por arriba Edno! ¡Roberto tenía todo para matar y meter el tercero! Y acabó con otro tibio e inofensivo rematito de cabeza, Roberto Gómez Junco. Pero antes que Edno, creo que es Elías Hernández el que podría hacer algo diferente. Lo que primero es Edno con Damián y este para tocar de primera... Posición correcta de Edno, ¡va a tirar! ¡Centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! ¡Gol de Lobos! ¡Tigres tiene tres, Monarcas uno, Roberto Gómez Junco. Ya nos lo dirá la repetición con claridad, me da la impresión de que sí arranca bien Edno otra vez, les gana en velocidad a los defensores, arranca en el momento oportuno y otra vez muestra ese talento para decir, es mejor pasarle al compañero que definir. Creo que también Lucas Lobos se mantiene atrás de la pelota, arranca en buena posición y así termina siendo muy sencilla. Una vez, ¡Damián! ¡Gol! 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 Un concierto de pases que termina en gol y los goles de la gente se ven coronados con la anotación de Damián Álvarez. ¡Ah, qué cosa tan hermosa! ¿Cómo está jugando Tigres el día de hoy, Roberto Gómez Junco? Todo lo que decíamos del Morena en el primer tiempo, de atacar flexible, de intercambiar posiciones, de cambiar ritmos, de darle variedad a esos ataques. Lo están haciendo los Tigres, pero en la máxima expresión. Esto es atacar. Elia, a seis días de jugar el Clásico Reggio Montano, manda un mensaje al rival del Cerro de la Silla Importante. Ahí está el rostro de la pasión, Antonio. Así es el sello, el atrás de este cotejo que dirige el árbitro Miguel Ángel Ayala y aquí precisamente le concede a la multitud.